el 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 estado paraguayo es un estado de derechos gente y está constituido por varios poderes del estado ejecutivo legislativo judicial y existen varios niveles de estado si podríamos llamar está el estado central el estado regional gobernaciones y el estado local municipios y en en los tres niveles de gobierno los representantes son elegidos por el pueblo en voto popular y el voto popular según la constitución nacional del año mil novecientos noventa y dos es el soporte y garantía del estado de derecho en democracia entonces si un intendente municipal marcos benítez que fue electo por el pueblo para ser gobernante del municipio de coronel oviedo no puede llevar llegar al otro nivel del ejecutivo que es el presidente de la república teniendo en la representación legal y legítima de la ciudadanía es que está quebrado el estado de derecho absolutamente y eso es lo que predica este señor llamado veto o velar y eso es lo que él admira por lo que dijo de lo que pasa en rusia y él por lo visto que también trata de aplicar esa esa línea de conducta verticalista y de que a nivel partidario cristian porque convengamos también si corresponde o no ya eso seguramente queda criterio ciudadano si corresponde o no que tu filtro para llegar a tu actual presidente de la república seas o no colorado tenga que ser un ex presidente de la república pero con el agregado que es presidente de ese partido entonces es que la cosa está mal yo digo nada más ciudadano común independiente no colorado no colorado quiero llegar a la carta no me dio la bendición y eso trata de aplicar veto y lo aplica entiendo yo en su cotidiana forma de ejercer la política si no es que pasa en la universidad nacional de cada aguasú ajá ahí nada se decide sin que él dé la bendición según cuentan quién va a ser de cabo quién va a ser hasta catedra docente dice que él tiene que aprobar sí y eso ya es el colmo de ser verdad ahora el tema es también cómo se pretende instalar que esto tiene que ser así yo el otro día escuché que el hecho de que marcos benítez haya aceptado imagínate haya aceptado a través de una resolución la no objeción la no objeción para que la gobernación intervenga en las calles destruidas del coronel oviedo es tocarle la oreja a santi peña y desafiar el liderazgo de veto o velar porque y porque ellos son los que tienen que decir si está bien o está mal eso supuestamente o sea a meter en el debate que aceptar una obra que se ejecuta con el presupuesto del estado paraguayo tengamos que llevar a la autorización o no de un político porque es líder eso es la debacle del pensamiento humano y eso es soslayar echar por tierra y no sé pasarse por la raya la constitución nacional para qué le elegimos o sea para qué los obetenses le eligieron a marcos benítez como intendente si él no tiene autonomía para qué le eligió el pueblo del departamento caguazú a marco a marcelo soto soto para ser gobernador si él no va a tener autonomía en esa entrevista llegué a escuchar néstor y te digo y te pregunto escuchar a que la constitución nacional organiza esos niveles de gobierno si va a haber la constitución nacional misma dice que la gobernación es la representación del poder ejecutivo del poder ejecutivo y los planes y acciones del gobierno departamental y me escuchen inmediatamente a los municipios y quiero demitificar esto que que se quiere instalar o sea nosotros somos todos boludos el ciudadano es muy boludo que va a elige pero al final había sido uno nomás es así como entre el ser humano y dios hay uno nomás el intermediario que es jesús y al final tendrán que llegar a un taitahuazú claro entonces yo pregunto miren el nivel de especulación y de duda que se quiere instalar el periodista le pregunta a Beto Ovelar Beto Ovelar si el ministro de economía te pregunta a vos podemos autorizarle a la gobernación del caahuazú los mil cuatrocientos millones para faltar que le dirías le vas a decir que autorice y le voy a decir autorice le dice como se puede siquiera plantear una situación así o es que estamos retrocediendo en el tiempo como para creer que todas las decisiones que se van a desarrollar en los veintidós distritos del departamento del caahuazú tiene que tener o sea ni siquiera el ministro de economía es autónomo le tiene que decir autorice le un Beto Ovelar y lo es le estamos dando pico esa ese ropaje de autoridad única al siquiera preguntarle eso eso se llama la especulación la confusión y la instalación de la duda y eso no se hace en una sociedad en la que se quiere progreso y beneficio para los ciudadanos y una comunidad que esperaba el periodista que le diga cuando le dice le autorizaría para faltar y esperaba que le diga que no tal vez esperaba eso no se le puede dar la categoría absolutista a nadie en un estado democrático porque para eso están las instituciones bien establecidas en el orden de un estado de derecho democrático y el que pregunta cosas tontas que pretenden quebrar ese orden de estado de derecho democrático es un autoritario y es un corrupto y antidemocrático y antidemocrático por supuesto que si es antidemocrático le dijo a marcos veniste ese periodista porque el solo hecho de haber aceptado como municipio que el gobierno departamental intervenga la desastrosa calle de coronel oviedo o sea al final importa más cómo se tomó la decisión alguien se va a enojar por esto contigo marcos le dijo o sea nos preocupamos por el alguien que se va a enojar y no por la calle desastrosa y por la calidad de vida de la gente al final de cuentas por favor por la dignidad de la gente por favor déjense de joder adiós rogando y con el mazo dando